¡Viva Chile! Oye, ¡Viva Chile! Me fue súper bien, cumplí los objetivos, ¿ya? Me respondió Vanessa, ¿ya? Y súper bien, email, así que tranquilo. Por el lado de... Y tocando el tema, súper bien, ¿ya? El otro, ni lo menciono, tengo la respuesta, pero todos los objetivos cumplió, ¿ya? Y tengo una respuesta igualdad, así que... Pero bueno, esa me la guardo todavía, ¿ya? Pero, oye, objetivos 100%, ¿ya? El único que no cumple es José Antonio Casas. Y a esto te quiero agregar algo. Deberías poner tu cara y tu nombre, ¿ya? Porque si no, eres igual que el otro. Entonces tú eres un operador político y seguramente estás a cargo de las cuentas y a ti te paga José Antonio, ¿ya? Y son la misma calaña. Al no poner tu nombre, al no poner tu foto, es lo mismo, te escondes igual que él, ¿ya? Son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Así que mañana, después del desayuno, cuando terminen, cuando se despierten los dos, dile que me pegue una llamadita, ¿ya? ¿Ya? Ahí le... Carillito y llamadita, ¿ya? ¿Qué más te voy a decir, po? Nada más, po. Son lo mismo. Chao.